Seguimos en esta edición de Noticias con una invitada que es la fundadora de la Orquesta Música con Alas, María Joaquina Gurrieri. Muy buenas tardes, gracias por venir. Gracias Mariana por la invitación, un gusto estar acá. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Cuál es el objetivo y desde cuándo que está? Mira, el proyecto nació en el 2008 cuando empezamos a trabajar a partir de una invitación de Mozarteum al Centro de Salud, en el cual trabajo, para ver una película del maestro Abreu de Venezuela. Ya veníamos muy preocupados por la situación sanitaria y especialmente en el área frágil y vulnerable que son nuestros niños, nuestros adolescentes, en donde los papás estaban muchas horas fuera del hogar y los chicos eran contenidos por la escuela, luego comían en el comedor infantil y después horas ociosas en donde por ahí entraban o vivían situaciones de violencia. Entonces comenzamos a partir de ver ese proyecto del maestro Abreu de Venezuela, dijimos ¿por qué no nosotros organizar un proyecto de esta naturaleza? Lo presentamos a Desarrollo Social y bueno, compraron los primeros instrumentos, nos dieron 57 mil pesos para la compra de violas, chelos, violines, contrabajos. Comenzamos con las cuerdas en principio y los tres primeros docentes. Después pasamos a articular acciones con el Ministerio de Educación, en donde ya de tres docentes pasamos a tener 11 docentes y de 27 niños con que iniciamos el proyecto, estamos en la actualidad con 200 niños incorporados en el proyecto Música con Alas. Hay distintas, hay orquestas pre-infantiles, infantil, juvenil, una primera etapa que es música y movimiento para los más chiquititos. ¿Desde qué edades? Desde los cinco años, entonces aprendimos de nuestros propios errores, digamos que entrábamos con el aprendizaje de instrumentos, pero los niños todavía no pueden elegir cuáles tan pequeños. Entonces empezamos con Música en Movimiento, el conocer los distintos instrumentos, los sonidos, aprender flauta dulce. Después sí, ya ellos eligen a los siete años el instrumento con el cual se van a quedar. Y entonces empiezan las orquestas, la infantil, la juvenil, y de los mejores, los primeros violines, los primeros chelos, esos pasan a la camerata. Después hay ensambles, ensambles de viento y guitarra, también después llegó la guitarra. Nuestros chicos han ganado concursos de guitarras del mundo, han sido seleccionados y han sorprendido a los evaluadores, porque cuando recién se iniciaban con la guitarra y no llevaban más de cuatro meses de trabajar en la guitarra, son seleccionados para guitarras del mundo y le pregunta la evaluadora cuántos años nuestros chicos venían. Y en ese momento ellos tenían sus instrumentos, que a lo mejor eran viola, chelo, violín, pero cuando le dan un instrumento alternativo ellos eligen la guitarra. Y es que empezamos ahora, ese ensamble se llama cajón con cuerda, porque cajón en el sentido metafórico de la guitarra, que tiene cuerdas, y que nuestros niños realmente tienen una maestría muy especial. En general todos se destacan. Por supuesto 11 docentes muy comprometidos con la tarea. María Joaquina, ¿y cuál es la situación de esos 11 docentes? Bueno, ellos tienen un régimen con contratos que caducan en el mes de marzo y luego hay que renovar nuevamente. Y en este momento tenemos un atraso de cinco meses de que no cobran nuestros docentes. Es el único bache que tenemos porque son docentes provisionales, entonces dejan de cobrar y para nosotros es muy dramática la situación, más en estos momentos de crisis, ¿no? De bolsillo apretado y donde es necesario que... Por supuesto que nosotros estamos haciendo las gestiones, seguimos el expediente, hablamos, gestionamos. ¿Y qué le dijeron? Es un proceso que se ha dado en estos nueve años permanentemente. Siempre nos ha pasado esto. Está la promesa de la ministra de cambiar este modelo porque no es saludable, generar tanto estrés. Y así que bueno, pienso que esperamos que salgan pronto los pagos para nuestros docentes y los otros docentes provisionales. Se destaca la orquesta por el trabajo que hacen fundamentalmente los docentes, entonces es necesario... ¿Ellos siguen trabajando igual? Ellos siguen trabajando igual. Ivana Berruez, César Vilca, todos son once docentes. Y un agradecimiento especial a los directivos de la Escuela República de Italia donde se desarrolla el proyecto y que nos facilitan el espacio para poder llevar allí las clases. Se hacen conciertos para padres, conciertos en diferentes instituciones a nivel cultural. O sea que tienen... El trabajo y el desarrollo humano alcanzado es valioso. ¿Y fue positivo en la contención de los niños y jóvenes, digamos, como objetivo que buscaban ustedes al crearla? Seguro que sí, porque nuestros chicos, o sea, nada más importante que tener el tiempo ocupado en algo valioso, creativo y que propenda su desarrollo. Por otro lado, es un espacio que nosotros... Es la primera vez que articulamos efectivamente salud, desarrollo social y educación. Pero de manera efectiva, donde tanto los docentes, los directivos de la escuela amparan y protegen el proyecto. Nosotros desde salud vamos y controlamos el deber de dar las clases, los encuentros para trabajar el área sanitaria y desarrollo social que siempre está apoyando con la compra de nuevos instrumentos, con aportes que sirven para mantenerlos en estado, en fin. ¿Qué tienen pensado o qué actividades para lo que resta del año, para esta segunda mitad? Cada uno de los docentes que llevan, que son directores de orquesta, tienen un proyecto donde tienen que hacer las presentaciones, o sea, preparar a sus alumnos con determinados temas que luego se presentan socialmente. En principio, los chicos comienzan presentando su producción a los padres, a la familia. Y luego salimos, nos ha tocado tocar en distintas instituciones de nuestro medio, museos, el Teatro Mitre, en encuentros desde el área sanitaria, o sea que invitaciones especiales a la quiaca. Ahora tenemos en el Cine, en el Celec, Teatro Celec, en el mes de agosto, Cajón con Cuerda, va con su ensamble, y cada uno de los docentes que dirigen el área de sus orquestas, también deben aprender, o sea, gestionar para que llevar adelante, por ahí se junta la infantil con la juvenil, presentan el área solista, está el coro que lleva Noelia Gareca para mamás y para niños. Entonces, a veces se mezcla la orquesta con las voces, es algo muy bonito de ver la creatividad que ha habido, para que, bueno, no solamente se elevan los niños a un mundo más sano y mejor, sino que ha promovido a la familia, nos ha promovido a nosotros, a buscar nuevos caminos, y creo que cada uno de los equipos de trabajo que tienen la oportunidad de estar en el área, porque salud es, la salud es la resultante de una serie, de un producto social que tiene que ver con cómo el hombre vive. Entonces, es más vulnerable si no hay educación, una educación que propenda al aprendizaje y no solo al aprobar, una vivienda digna, espacios libres contenidos socialmente, todo esto propende a un mejor desarrollo y a más salud, por supuesto. ¿Dónde están, Joaquina? Nosotros estamos en el barrio El Chingo, barrio El Chingo, Punta Diamante, Radioestación, o sea... Ah, tienen varios lugares. Es toda el área, estamos, yo digo que va desde el puente San Martín hasta el río Chico, y a la vera del río Grande crecen los sueños. Joaquina Gurrieri, muchas gracias por haber venido, felicitaciones por este trabajo, y bueno, ojalá se resuelva la situación de los docentes. Gracias, Mariana, gracias a Canal 7, encantada de estar con ustedes. Pasó así la creadora de Música con Alas de la orquesta, María Joaquina Gurrieri.